Y un hombre y una mujer fueron capturados en el corregimiento por CECITO cuando se desplazaban en una motocicleta rumbo a Medellín con prendas de uso exclusivo de la policía y el ejército. Según información oficial, el material de intendencia iría para las bandas delincuenciales dedicadas al hurto de fincas y ganado en la región. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía del municipio de Santo Domingo por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias.